Buenas, vamos a empezar con una serie de video tutoriales con la herramienta Burp Suite y además lo que vamos a hacer es directamente irnos a la página de Burp, ¿de acuerdo? En la página de Burp, si os dais de alta, yo ya me he dado de alta, iniciáis sesión y tenéis una serie de pestañitas que son bastante interesantes. Evidentemente, pues bueno, tenéis la parte para descargar herramienta, ya sea la Enterprise Edition o la Professional o la parte gratuita que es la Community Edition. Luego tenemos la parte de soluciones, bueno, esto ya es una cosilla que vosotros podéis echar un vistacillo porque es la parte más comercial, digamos. Pero hay una pestañita que es muy interesante que es la parte de Academy. Aquí, en la parte de Academy, nosotros tenemos, bueno, los creadores de Burp han creado una formación bastante interesante, donde podéis ir viendo todo el tipo de entradas que van haciendo en base a, por ejemplo, en este caso, inyecciones SQL, authentication, directorio transversal, command injection, la parte de business logic vulnerabilities, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a crear en breve una formación, bueno, en breve, tardaremos unos meses en crear un curso de hacking web donde utilizaremos bastante la herramienta Burpsuite, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo algunos pequeños vídeos donde os vamos a ir mostrando el uso de la herramienta. Qué mejor que aprender practicando, ¿no? Hoy vamos a ver en la parte de autenticación, bueno, en la parte de autenticación, las vulnerabilidades de autenticación nos explican bastante bien cómo funciona todo el tema de authentication y, aparte, podemos irnos directamente a lo que serían los laboratorios. Si nos queremos ir a los laboratorios directamente, a mí me interesa, yo os doy un consejo, vosotros haced lo que veáis. Lo interesante es que echéis un vistazo a todo lo que exponen aquí, ¿vale? Aunque está en inglés, lo podéis traducir perfectamente, pero si queréis iros a los laboratorios directamente, podéis hacerlo. En este caso, aquí tenemos los laboratorios de autenticación, donde nos saldrán una gran cantidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ir de uno en uno. Los que yo tengo solventados, evidentemente, no podré entrar posteriormente, pero, o por lo menos me da un error, pero os digo cómo se hace para que vayáis siguiéndolo. Hoy haremos uno de autenticación, el día siguiente haremos uno de command injection o de SQL injection, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, yo utilizaré la herramienta Burr para lo que yo creo que es interesante. Yo con inyecciones SQL hago otras pruebas con otras herramientas tipo SQL Map, que para mí me resultan potencialmente más, digamos, más útiles para ese destino, ¿de acuerdo? Para la inyección SQL. Bueno, si nosotros nos vamos a este primer laboratorio, aquí lo que nos dice, bueno, pues que es un laboratorio que es vulnerable al uso de diccionario o de fuerza bruta sobre el usuario y la contraseña y nos da, además, dos diccionarios, ¿de acuerdo? Diccionario de usuarios y diccionario de contraseñas. Aquí lo interesante no solo es el que lo solventemos, sino que, aparte, nos da la solución. Es decir, nosotros podemos aprender con la solución al uso de la herramienta. Bueno, yo voy a abrir mi herramienta, en este caso, yo me he bajado, es la gratuita, evidentemente, me he bajado la última versión, que es la última versión que me han dado, que es la 2021 3.1, ¿vale? Voy a arrancarla. Y, una vez arrancada, la tengo aquí, ¿vale? Me iré a la parte de proxy. En la parte de proxy, si me voy a opciones, vemos que el proxy está en el loopback en el puerto 8080, con lo cual, nuestro navegador tendremos que ponerlo también en el puerto 8080, ¿de acuerdo? Posteriormente, haremos otras cosillas por aquí y lo único que vamos a hacer es, en este caso, vamos a meter, a habilitar, todo este tipo de peticiones y de respuestas, ¿vale? Tanto en la parte del cliente como en la parte del servidor. También podemos meter otras cosillas por aquí, pero en este caso vamos a utilizar solo esto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos, nos vamos directamente a la parte del laboratorio, accedemos al laboratorio y en el laboratorio, lo que pasa es que voy a acceder, un segundito, lo que voy a hacer es acceder, pero en otra pestaña, para poder utilizar, voy a abrirlo en otra pestañita, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es un blog, en este blog tenemos un formulario de entrada, que es lo que vamos a intentar trabajar, ¿de acuerdo? Vale, entonces nos ha dado también unos diccionarios y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la parte de My Account y lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro navegador en el mismo proxy, en el puerto 8080 que está Burp, que si no, no nos capturará información. Yo ya lo tengo aquí habilitado, si yo me voy, por ejemplo, a esta parte de Burp, me voy a opciones para que veáis, en Burp voy a editarlo. Yo lo que he creado es, pues le he puesto el nombre Burp, le he puesto el tipo de proxy HTTP, le he puesto el proxy 127.001 y 8080 el puerto, al igual que está configurado nuestro Burp, ¿de acuerdo? Yo ahora me voy a My Account, aquí nos dice, pues, que podemos poner el riesgo, esto es por la parte del proxy. Y nos da un usuario y una contraseña, que yo voy a ingresar, pues, usuario POC, contraseña POCPAS, ¿de acuerdo? Le doy a Login y me va a dar un error, evidentemente, usuario inválido. Yo ahora me voy a mi Burp y en la parte del histórico me tengo que ir a la parte de una petición que sea POST, que es lo que yo acabo de hacer, ¿de acuerdo? Enviar un usuario, como veis es POC, y una contraseña que es POCPAS. Lo que voy a hacer es coger esta petición número 18, la POST, con el método POST, y la voy a enviar a Intruder, ¿de acuerdo? Y en la pestañita Intruder nos va a aparecer en naranja, con lo cual, clicamos y nos iremos a la parte de Posiciones, a Positions. Y veis que tenemos, digamos aquí resaltados, una serie de parámetros y de cookies. Lo voy a limpiar, esto siempre hacerlo, clear, y vamos a empezar por intentar atacar al usuario, con lo cual, aquí lo que voy a hacer es, voy a remarcar el usuario que yo he metido, que es POC, y le voy a dar Añadir. Al darle Añadir, fijaros que le ha metido estos dos simbolitos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, ¿de acuerdo? Y una vez que está remarcado, nos vamos a ir a Payloads. Por cierto, el tipo de ataque, hay varios, en este caso que sea Sniper, ¿vale? Nos vamos a Payloads, y fijaros que tenemos que tener situado el Payload número uno, y que sea en Simple List, ¿vale? Ahora yo me voy a ir a mi navegador, y me iré a la parte de Candidatos de Usuarios, bueno, voy a quitar ya la parte de Burp, en este caso. Le doy a Usuarios, y me da un diccionario, aquí lo único que voy a hacer es un CopyPaste, pero podía guardar esto en un TXT, y hacer una carga, ¿de acuerdo? Ahora os explico cómo. Yo me voy aquí, y puedo cargarlo, si yo le doy a Cargar, sería, pues, meter un diccionario, pues imaginaros este diccionario, si yo le diese a este, pues me ha cargado algo, ¿vale? En este caso lo voy a limpiar, y voy a hacer un Paste de lo que yo he remarcado anteriormente. Pero si tenéis el diccionario creado, pues con marcar el Log sería suficiente, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, y tenemos marcado esto, y hemos remarcado la parte del usuario, lo que voy a hacer es comenzar el ataque. Bueno, aquí te dice que la edición gratuita, pues que puede tener problemas, en esta pestañita, bueno, no le hagáis mucho caso, porque lo que quieren es que paguemos. Y aquí empieza el ataque por diccionario al usuario, entonces empieza con root, admin, test, info, tal, 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 ¿vale? Si os fijáis aquí abajo, son 100 usuarios, y vaya por 16, 17, aquí ya sacaríamos dos vulnerabilidades. ¿Qué primera vulnerabilidad? Pues que no hay un intento de acceso limitado a la parte de petición de usuario, ¿de acuerdo? Tendríamos que limitar esos intentos. Esto aparece ilimitado, ya tendríamos el primer fallo, ¿de acuerdo? Bueno, esto sigue avanzando, y aquí vemos un status, 200, y una longitud, ¿de acuerdo? Que es 3, 1, 0, 2, en la mayor parte de los casos. Vamos a dejar que esto termine, y posteriormente veremos resultados, ¿de acuerdo? Voy a irme a pausar el vídeo para que no perdamos mucho tiempo en esto. Bueno, parece que ha terminado ya, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí tenemos unas pestañitas, fijaros que ya ha finalizado, de status y de longitud. Si yo me voy a status, fijaros que no hay variación, prácticamente todo. Pero si me voy a longitud, fijaros que aquí, ordenándolo aquí arriba, me dice que el puesto, la petición 91, Athena, tiene una longitud más, o Athena, tiene una longitud más larga. Esto me hace suponer que esto puede ser el usuario, usuario Athena, ¿de acuerdo? Fijaros que además clicando, me aparecería aquí abajo el tipo de petición, ¿vale? Bueno, vamos a quedarnos con este nombre, con Athena, ¿de acuerdo? Voy a irme de aquí, y me iré, a ver, en mi burp, y aquí lo que voy a hacer es sustituir, voy a limpiarlo, y sustituiré por Athena. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo con la contraseña, ¿de acuerdo? La meto, me voy a payloads, y aquí lo que voy a hacer es a limpiar, y me iré al diccionario de posibles contraseñas, ¿vale? Esto vuelvo a repetir, podríais tener vuestro propio diccionario sin ningún tipo de problema, vuestro rock you, como ya sabéis. Vale, aquí me voy, hago un past, y lo tengo ya marcado. Una vez marcado esto, con simple list, me voy a comenzar el ataque. Recordar haber quitado los resultados anteriores, ¿de acuerdo? Vale, nos abre la ventanita, yo lo pongo en grande, y vuelve a realizar la misma opción, ¿de acuerdo? Pues nos marca un status, una longitud, ¿de acuerdo? Y va a ir enumerando de uno en uno esas contraseñas, ¿vale? Si yo me pongo aquí encima, lo que aquí ahora está haciendo, está haciendo la petición de Athena, contra la contraseña Dragon, que es en este caso, ¿vale? Bueno, llevamos 19, vamos a dejar, a parar un poquito el vídeo, y dejar que termine para seguir explicando, ¿vale? Bueno, ya ha finalizado, ¿de acuerdo? Tenemos el 100% hecho, y aquí vamos a hacer lo mismo, bien status o bien length, vamos a ver variaciones. Por ejemplo, si yo meto status, fijaros que aquí hay uno que además me varía tanto en tamaño como en el status, que es 302, y la longitud más pequeñita, que es soccer, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto nos puede interesar, ¿vale? Puede ser interesante, con lo cual puede ser que este sea la posible contraseña. Podemos hacer de dos formas, yo creo que podemos hacerlo aquí directamente, esta va a ser la versión nueva. Si yo hago la petición en el navegador, versión original, copio esta URL que me sale, vamos a ver si esto me sale así, si no lo haríamos de forma manual, ¿de acuerdo? Vamos a ver, pegar e ir, y aquí lo que estoy intentando entrar, con ese suero y esa contraseña, vamos a ver si me deja, porque aquí, vale, no, no me deja, con lo cual, ah, perdón, esto no es, bueno, está tardando excesivamente y además no me da la misma dirección, con lo cual no lo voy a hacer así. Voy a hacerlo directamente con lo que me ha dado, Athena y el password era soccer. Le doy a loguearme y tu usuario es Athena y tu email es tal, congratulations, hemos solucionado el laboratorio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues, primer pequeño vídeo, recordar que este viernes tenemos, este viernes día 9 de abril, tenemos el taller que va a dar David Gaona de Burpsuite, de 4 horitas. Gracias, apuntaros, porque son 50 euros, pero es muy interesante el uso de la herramienta, sobre todo a la hora de hacking. ¿De acuerdo? Bueno, importante a la hora del Burp, en este caso, uso de intruder para ataques de diccionario o fuerza bruta, aparte de otros muchos ataques más que veremos, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, vídeo pequeñito. Muchas gracias, pasad buena semana.